¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Ojo, ojo! ¡Néstor! ¡Se lo saca Néstor! ¡Yo también quiero! ¡Lo tengo! ¡No! Arriba va, hacia arriba del todo Sí, saltamos ¡Ya! ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos en los cars del circuito de Asturias Mítico circuito ya de toda la vida Y estamos con los cars de Olicar Asturias Vamos a hacer una carrera con toda aquella gente Que está allí parada, que están esperando Calentando el neumático y todo Y, bueno Hugo que tenemos detrás de la cámara Laura que va a grabarnos todo con la reflex Una carrera muy reñida Algunos se van a sacar la polla y todo aquí No quiero decir más con esto Bueno, el caso es que tenéis que seguirnos a través de Instagram Porque vamos dentro de muy poco a hacer un sorteo Con Olicars Asturias Y lo veréis en Instagram, ¿vale? Así que si queréis participar, tener A lo mejor, poder montar de copilotos En este cacharro Y tener alguna carrería gratis Con los cars Tenéis que seguirnos en Instagram Desatado barbaja mv Y no hay más chavales, vamos a comenzar Te estoy viendo y toda la gente te está viendo Miraré Edu Elmexa Hostia, ahora si Unos tacos Unos tacos Con guantes y todo de pro, ¿eh? Yo creo que la cosa va a estar Entre Pablo, Néstor Y Edu puede sorprenderme ¿Por qué tienes tanta confianza en mí? No sé, tío, no sé qué me da Porque estoy muy barrenado con las motos No sé qué me da, tío Y yo intentaré quedar en el medio de la tabla Porque así me gusta grabar a todo el mundo Y tengo una sorpresa Mirad, chavales En primicia para vosotros Tengo una sorpresa aquí ¿Qué es para ponerle uno cuando salga ahora? A ver, pero no te lo vean Como muchos te pueden ver No pega No pega Claro, es que es silicona Es lo que te iba a decir Es que tienes que pegarle unos lametazos Toma, chupa No, no, no No, a ver, sí, en plan por atrás Para que, claro, con el agua O con sudor Para que no lo vean Con el propio sudor Con el sudor Con el sudor A ver, que hay que lamelo y no puedo quitar el casco Ahí está bien, ahí está fresco Suena, eh? Sí, sí Cuidado, a ver que se lo pongo Yo voy ahí, que tengo la cámara Es que está más potencia, tío Yo no, no, no Hostia, palmera sí La más potencia No va a ganar El mexa La más potencia El mexa El mexa El pistón que no dobla Una cocina Que dobles no parte Vale Venga, chavales Un poco de ánimo Acelera a fondo Acelera a fondo ¡Vamos campeón! 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 Me va a matar, tío A tope, eh? Venga, me ha sido la concentración ahora Tengo que ir a intentar hacer tiempos, chavales Y he venido a ganar Ahora estamos en la tanda de clasificación Con Samuel, el holandés pollante Pero cuánto llevamos con una vuelta, chavales? Cuidadoo! Cuidadoo! Me pasé por querer meterme delante de Pla Pero bueno, esto es de tiempos Así que tampoco pasa nada Vamos a intentar hacer una vuelta buenísima Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Tengo una nueva posición Aunque estamos ahora mismo En tiempos Recordar que estamos intentando hacer tiempo Para clasificar de los primeros Y traer la zona limpia Todo el rato Esto es como la Fórmula 1 Pero en Fórmula loca Lo mejor de hoy Ha sido apoyar a Samuel El holandés errante Y mi enrasablo Pierdo Control Un poco de freno Se va notando el neumático desgastado, eh? No se si es verdad Pero queda bien decirlo Queda bien decirlo Vamos intentando ahí Trazar bien Tengo alguien detrás Y no se que pendejo es Te la sacaste, eh? Te la puse encima, tío Pegó un cacho, tío Unas cuantas vueltas Me pusiste encima, hijo de puta Oye, que tiempo? El 10 ¿Cuál es el 10? La posición en la que tenéis que salir, vale? El séptimo ¿Dónde lo pone? ¿Así salimos? ¿Dónde estoy el 10? ¿Tercero? Así, pam 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 pam, mira El 9 ¡Tercero, chavales! No, claro, tiraste me fuera Que ha chocado Ey, yo no te tiro, no tengo que Yo el tercero ¡Toma! 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 Nunca la viste tan gocha, ¿eh? ¿Aún se hace una cosa? Uno. ¿El primero? Qué cerdo. Mi primo el primero. Una parrilla que va a cambiar en cuanto se apague el semáforo. Primera línea, otra vez se ven las caras desde la tercera posición. Y muchos de nosotros estaremos subidos en su monoplaza. Será cuarto, al que veíamos antes vomitando. Será quinto. Peor de la temporada para él. Desde la sexta, la gran sorpresa. Una parrilla que en la última posición tiene a uno de los nuestros. Alta probabilidad de coche de seguridad. Sigue soñando, es séptimo. Una vuelta a hacer magia, es octavo. Adelantar es fácil, cometer un error también. Noveno. Por primera vez. Décima posición. El dolido, el deteriorado ahora mismo. Desde la undécima, muy mal trecho. Desde el puesto número 12. El último. Seguro que va a hacer mucho daño, está haciendo mucho daño ver las gradas vacías en un gran premio tan especial como este. Panderita de desenlatado. Tienes que mojarlo. Con saliva. ¿Con saliva? Vale, chavales. Concentración máxima, ¿eh? Vamos, chavales. Vamos, chavales. Por el interior. Voy a abrirme, voy a abrirme. Ya no, no sé por la posición. Tengo a mi primo delante. Sí. Ojo, ojo, Néstor. Se lo saca, Néstor. Yo también quiero. No. Ojo. No puedo hacer nada nada más que cerrar a Pablo. Cuidado, ¿eh? Hacerle la fondo. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, chavales. No. Mientras tanto, el hombre del AKTM jugaba sus cartas. Oh, qué mal. Tengo a Néstor detrás ahora, tercero. No, va, va. Estoy muy pegado. No. Qué carrera épica. Entre primos. Duelo de primos. Vamos. Vamos. Lo tengo ahí. Metro y medio me separan de la victoria. Va, 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 va. Tengo que ganarle la posición como sea. Se está metiendo muy colado. Está muy colado. Pero tiene el interior de la curva. Ahora mismo tengo que ganarle. Ahí está, bien. Bien desenlatado. Pero me cierra las curvas. Vamos, vamos, vamos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos desenlatado. No. No. Que pique con Néstor también. Es increíble. Vamos a ir. Vamos a ir. solo hay que jugar con mucha técnica que no tengo y quiero podio pero quiero ser el primero vamos no puede ser no puede ser vamos 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 no tengo ahí vamos no buena buena vale esto no va a estar entre atrás hay que quitarse a los dos lados hay que quitarse a los dos lados para que molesten al resto buenísimo deselatado lo primero deselatado lo primero buenísimo jugando jugando con la ventaja de los doblados Néstor ya está ahí Néstor segundo Alberto tercero chavales tengo que darlo todo por vosotros y por Samu por Samu el holandés errante que se está secando que se está secando la p*** deselatado va primero lo está haciendo espectacular no puedo hablar de los demás porque no los veo en pantalla si me cruza un poco el carro he perdido agarre Néstor está bastante atrás oh ahí tengo el chicano ahí tengo a Mexa quiero comérmelo vamos a por Mexa un mezcalito chavales un mezcalito si lo como un mezcalito si lo gano un poco de tequila va por el número 6 le voy a hacer la peinita cuando lo pase lo tengo a tiro lo tengo a tiro de piedra hay que aprovechar en línea recta Mexa lo tengo a tiro de piedra sí señor usas guantes pero yo soy mejor un par de vueltas siempre con seguridad lo tengo lo tengo siempre siempre chavales con deportividad hay que sacar la peinita con deportividad otro doblado estoy flipando no me esperaba de verdad ir primero tengo que darlo todo ahora este vídeo se va a hacer larguísimo pero es lo que tiene lo mejor del mundo este que he concentrado en 16 curvas no sé cuantas tiene el circuito pero queda bien eso de 16 vamos chavales vamos chavales ojo cuidado porque no es falta ojo cuidado el holandés que lo ha pasado se pone a corto de césped y morrillo peinita morrillo con un amor solo tengo que hacer lo mejor que ellos no cometer ningún error en esto lo tengo segundo detrás de morrillo en cualquier momento puedo adelantarlo y ser un peligro para mí queda una vuelta última vuelta vamos a por la victoria vamos a ir a por la victoria ahora chavales me voy a concentrar y no voy a decir nada os dejo con el sonido de este carro automático barra cortasetos vamos ahí ya tenemos la línea de meta ya tenemos la línea de meta ya tenemos la línea de meta campeones campeones chavales campeones saludito al rey al rey carlos tercero de inglaterra campeones he acabado con el guaje de David va por ti buenísimo el mexa buenísima carrera gracias por joder a los que te iban a doblar bueno muy buena carrera como piloto tú también no yo soy manco yo soy de pie pesado buenísimo Arias ¿cómo quedaste? pollísima ¿te la pusieron? la última la última bueno bien jugado yo me lo pago yo también y en el uno un aplauso hombre un aplauso un aplauso sí señor no hubo trampa con Kielkar más malo cabía más malo así guay venga el 2 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 Pablo también que estuvo ahí muy reñido tuvo un pelogé con la rueda trasera pero bueno ya está todo solucionado y que donde está y los demás pues de un aplauso y los demás pues ha habido muy bien ahora chavales ahora chavales si el camara quer llamar alza Vamos a dar los premios al segundo y al tercero porque el primero ya la tiene, premio para el segundo y ahora por último el premio para el último el pito de goma porque se lo han tirado a todos, premio para el último ¡Vamos! 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 ¡Otro, otro, otro! ¡Dale, dale! ¡Que quede algo para beber! ¡Ya no queda nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!